Vuelve a estar dos años y tres meses como diputado de la República de Chapolín y no se sepan ni siquiera de tantos duros del municipio estando en esas partes que es lo importante y lo tenga que leer en su discurso es una lástima que usted quiera ser presidente del municipal si no tiene la capacidad ni siquiera, le damos un discurso va lo mío, aquí en el municipio tenemos grandes áreas de oportunidad para el crecimiento económico tenemos el sector industrial, el sector agrícola, el sector turístico, el sector pesquero y también tenemos el sector de logística a lo que vamos al sector agrícola lo comentaba tenemos un sitio más grande, 52 mil kilómetros cuadrados y le estamos apostando a los supermercados de los que tenemos dinero vamos a darle las facilidades para seguir creciendo en el sector industrial hay quien abre las facilidades no por nada somos la media de cenicienta no tenemos a nuestras hermanastras de ahí al lado, igual de Mexicali nosotros aquí no tenemos una población frotáteca como la tienen ellos no tenemos toda la población del personal como lo tienen allá aquí tenemos una mano de obra más calificada yo soy un orgulloso de ser mexicano, yo soy un orgulloso de ser mexicano pero primero que nada soy islavense hay que apostarle y que llegue el dulce aquí en el municipio ¿Puedo hacerle el favor? ¿Puedo hacerle el favor tantito? ahorita vamos a 15 minutos ¿Me estás censurando entonces? pues es eso eso se llama censura aquí ¿Vale? ¡Puedo hacerle el favor? así fue